¡Suscríbete al canal! La última localización que nos queda por ver son las ciudades. En el juego hay cuatro ciudades, una azul, una blanca, una roja y una verde, que son los centros neurálgicos del mundo del juego, claro, y que nos permitirá conseguir bastantes beneficios, pero son bastante duros. Cada miniatura, me voy a quedar con la verde, que es la que tengo en esta roseta, viene, y aquí es cuando recordamos que el juego es de Whisky Games, con estas peanas en plan giroclicks, que nos permiten girar para variar el nivel de la ciudad. El nivel nos lo determina el escenario que estemos jugando, y en este que tengo aquí, por ejemplo, que es el nivel 4 de la ciudad verde, nos dice que debemos coger un enemigo blanco, uno marrón y uno violeta. Así que, cuando vayamos a entrar en la ciudad, cuando nuestro héroe quiera atacar la ciudad, tendrá que coger, en este caso, un enemigo violeta, uno blanco y uno marrón al azar, darles la vuelta y combatir contra todos. Esto es un combate múltiple, que también podía darse, al final del vídeo de ayer, en las ruinas. Ahora os explico cómo funciona el combate múltiple, pero decir que cada ciudad tiene una carta con peculiaridades. Por cierto, atacar una ciudad es como atacar una fortaleza o una torre de mago, perdemos un punto de reputación, no está bien visto. Decía, cada ciudad tiene una carta con salvedades o peculiaridades, buenas, malas, según como se vea. La ciudad blanca otorga a todos los defensores, a todos los enemigos que estén dentro, un más uno a la armadura. La ciudad verde otorga a todos un poder con veneno, digamos que envenenan. La roja otorga un poder brutal y la azul otorga un más dos si tienen ataque de hielo, un más dos si tienen ataque de fuego o un más uno si tienen ataque de hielo o de fuego frío. Pero además, en la parte de abajo tenemos las partes buenas. En la ciudad blanca podemos reclutar cualquier tipo de unidad y además, por dos puntos de influencia, podemos coger una unidad dorada más y ponerla en la pila de mercado. En la verde, por seis puntos de influencia, podemos reclutar una unidad de color gris, perdón, una unidad, no, una carta. Podemos coger una carta avanzada gris, una carta de las avanzadas o de las que están boca arriba, o coger la primera que esté en el mazo boca abajo. En la ciudad roja, por doce de influencia, podemos obtener un artefacto. Y en la ciudad azul, como una torre de mago, por siete de influencia y un color de mana, podemos obtener un hechizo de ese color. Bueno, pues tenemos que poner la carta cerca de la ciudad que estamos atacando, porque atacaremos a los enemigos y podremos ir venciéndolos poco a poco. Probablemente no podamos vencer a todos a la vez. Cada vez que venzamos a un enemigo, ponemos uno de nuestros escudos sobre la ciudad y lo quitamos. Ahora, otro héroe, no tiene por qué ser el mismo, puede atacar la misma ciudad. Y también, si consigue vencer un enemigo, colocará uno de sus escudos sobre la ciudad. Una vez que se consiga vencer, imaginemos que nuevamente el segundo héroe ataca y vence al último. Una vez que se consiga vencer a todos los enemigos, el nuevo dueño de la ciudad será el que tenga más escudos sobre ella. Y si hubiese un empate, será el que haya puesto, de los empatados, el que haya puesto el escudo primero. En este caso sería del jugador blanco. Y así conquistamos las ciudades, que son quizá lo más complicado del juego. Os explico entonces cómo funciona el combate múltiple. El combate múltiple tiene alguna salvedad respecto al combate normal. En primer lugar, tenemos que atacar en la fase, tanto de ataque a distancia o de asedio, como en la fase de ataque, la tercera fase del combate, la fase de ataque, podemos atacar o bien a todos a la vez o bien uno por uno. Si atacamos a todos a la vez, sumamos su defensa, en este caso serían 14, y jugamos ataques hasta llegar a 14. Si lo conseguimos, habremos derrotado a los tres, pero, mucho ojo, todas las resistencias que tengan se suman. Por tanto, si uno tiene resistencia al fuego, a los ataques rojos, y otro tiene resistencia física, todos el conjunto tendrán resistencia al fuego y física, lo cual puede ser complicado. La otra opción sería atacar individualmente de uno en uno, con lo cual cada uno tiene únicamente la resistencia que tenga. La segunda fase, la de bloqueo, debe hacerse por separado. Necesitamos bloquear a cada uno de los enemigos por separado, no vale hacer un megabloqueo completo. La tercera fase es igual que la primera, es la de ataque normal, como digo, puede ser en conjunto o por separado. Y en la última tenemos que asignar daños. A la hora de asignar daños, solo podemos asignar daños a las unidades una única vez. No podemos asignar a la misma unidad dos daños, así que posiblemente recibamos bastante daño. Pero tenemos opción de atacar a todos juntos para ir derrotándolos, lo cual está bastante bien. Hasta aquí con las ciudades, pero antes de terminar el vídeo, quiero dar una pequeña pincelada a cómo es la subida de nivel de los héroes, que lo hemos comentado muy por encima y no lo hemos podido ver un poco en profundidad. Vamos a echarle un vistazo. Un detalle que no os había explicado y sí quería hacerlo, es cómo funciona la subida de nivel en estas partes en las que no le damos la vuelta a una de las fichas. Porque estas no tienen nada, ya os lo había explicado, le damos la vuelta a una de nuestras fichas de comando, tendremos más nivel y tendremos más posibilidad o más hueco para contratar unidades. Pero en estas otras no funciona así. ¿Cómo funciona la subida de nivel? Bueno, nuestro héroe deberá coger de su pila de habilidades de héroe dos fichas, las dos primeras, darles la vuelta, y escoger una de ellas. La que quiera se la queda y estará en vigor. Por ejemplo, cogemos esta y estará en vigor a partir del siguiente turno. Y la que descarta la deja en una pila de mercado común. Además, podrá escoger una de las tres cartas que están boca arriba de acciones avanzadas y quedársela. Y una vez que la escoja, la que sea, pues se repone. Siempre que se reponga, se repone desde arriba, porque el orden es importante. Se bajan para cerrar huecos y se van poniendo desde arriba. Durante el vídeo del turno ya veremos por qué este orden es importante, aunque aquí también tiene cierta importancia. Cuando otro héroe sube de nivel, puede hacer lo mismo que acabamos de ver, coger de su pila de fichas dos, quedarse con una y poner la otra en el mercado común y escoger una. O bien, si ya hay cosas en el mercado común, puede decidir coger una ficha del mercado común que sea de otro héroe. Una que haya descartado otro héroe que no quiera. Por ejemplo, mi héroe blanco podría utilizar, podría coger esta ficha roja si así lo desea. Si hacemos esto, la diferencia es que a la hora de coger carta, no puedo escoger la carta que quiera de la pila de avanzadas. Tendré que coger la última, la que lleve más tiempo puesta, que será para mí. Y repondremos igual, moviendo todas y poniendo por encima. De esta manera, hay que tener ojo con las fichas que escogemos, porque las que no escojamos puede que a otros héroes sí que les interesen. Hasta aquí también la subida de nivel. No os perdáis mañana el vídeo donde veremos ya el turno de juego, la secuencia de juego de Mage Knight. Es interesante y sencilla, no os lo perdáis. Gracias por vuestro tiempo.